¡Hola, hola chicos! Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy de exploración, ¿sí? Del día miércoles 24 de febrero del 2021. Y como pueden ver, hoy, en este momento, no está en tinta ropa, porque vamos a hacer nuestra clase de más edad diferente, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que estamos viendo el tema de las partes del juego? Bien, vamos a hacer un pequeño juego para podernos aprender un poquito más las partes del juego. El juego se llama Simón Dice. ¿De qué trata el juego, chicos? Bien, yo voy a decir, Simón Dice, que nos toquemos los codos. Y yo me voy a tocar los codos, ¿sí? Bien, el que pierda, va a tener de castigo, a prenderse bien las partes del cuerpo, porque vamos a hacer, en otra sesión de Zoom, un video para ver si se han aprendido las partes del cuerpo, ¿sí? Pero eso lo haremos después de que pasen los exámenes. Así que tienen tiempo para prenderse las partes del cuerpo. Y vamos a empezar a jugar. Y dice, Simón Dice que nos toquemos la cabeza. Simón Dice que nos toquemos la cabeza. Simón Dice que me toquen mis pies. Mis pies. Voy a agarrar mis pies. ¿Cuáles son mis pies? Bien. Simón Dice que yo agarre mi nariz. Mi nariz. Mi nariz. Muy bien, mi nariz. Simón Dice que agarre mis orejas. Simón Dice que agarre mis manos. Y Simón Dice, para terminar, que empiece tocando las partes de mi cuerpo. Desde pies, rodillas, hombros y cabeza. Empezamos. Pies, rodillas, hombros y cabeza. Pies, rodillas, hombros y cabeza. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de tres partes, que son cabeza, troco y extremidades. ¿Sí? ¿Cuáles? Bueno, la cabeza. En la cabeza tenemos ojos, nariz, boca y orejas, oídos. Muy bien. Nuestro tronco. ¿Sí? Es esta parte de aquí, que es nuestro estómago y nuestro, esto es nuestro tronco. ¿Sale, chicos? Después vienen las extremidades, extremidades, que son las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Las superiores son las extremidades como los brazos, codos y manos. Y nuestras extremidades inferiores son nuestras piernas, rodillas y pies. Muy bien. Que son las que sostienen el tronco, que sostienen la cabeza. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a nuestro pintarrón, porque vamos a ir a nuestro libro en la página 77. Página 77 de nuestro libro de exploración, nuestro libro de integrado. Ya vimos cabeza, hombros, rodillas y pies. Ya vimos que nuestro cuerpo está dividido en cabeza, tronco, extremidades y que nuestra cabeza tiene los ojos, la nariz, la boca. ¿Sí? Y nuestras extremidades son las manos, los brazos, las piernas y los pies. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ir a nuestra página 77. ¿Ya todos están en su página 77? Bien. Bien. Dice, observa la figura y complétala. ¿Sí? Escribe el nombre de las partes del cuerpo, las partes del cuerpo que faltan. Ahí vemos a una niña. Bueno, van a imaginar que yo soy la niña que está ahí en su libro. Y la niña tiene cabeza y luego viene esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Muy bien. Orejas. Esto lo vamos a escribir donde van las orejas. Después tiene la nariz. ¿Y esto qué es? Muy bien. La boca. ¿Sí? Del otro lado trae la niña en la cabeza. Después viene esto. ¿Qué son? Muy bien. Los ojos. Luego viene esta parte de aquí. Las mejillas. Muy bien. Las mejillas o los cachetes. mejillas. ¿Sí? Luego viene esto. ¿Qué es esto? Esta parte de aquí de nuestro cuerpo, ¿cómo se llama? Muy bien. Brazos. Brazos. ¿Sí? Del otro lado viene la mano. Muy bien. lejos viene. Lejos viene. Hasta abajo viene el pie. Y del otro lado señala la rodilla. ¿Sí? La rodilla o la pierna. Vamos a ponerle piernas. ¿Sí? las piernas. Entonces es la pierna lo que viene ahí del otro lado. Del lado donde viene la cabeza vamos a escribir ojos, mejillas, brazo y pierna. Y del otro lado donde viene las orejas, nariz, nariz, boca, mano y pie. ¿Sale chicos? De esta manera vamos a escribir ahí para completar nuestro dibujo. Bien. Vamos a borrar esto y vamos a seguir con nuestro ejercicio. Bien. Ahora dice, ordena en parejas las sílabas y encuentra la palabra oculta. Y vienen unas oraciones ahí en nuestro libro. En el inciso A dice, los, 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 viene una línea, y las, son las principales. Las principales, ¿sí? Abajo dice, las principales extremidades, las principales extremidades de nuestro cuerpo. ¿Sí? De nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice que, ¿cuáles son las extremidades principales de nuestro cuerpo? Muy bien. Muy bien. Brazos. Brazos. Y las de abajo, ¿cuáles son las extremidades inferiores? ¿Cuáles son? Muy bien. Piernas. Brazos y piernas. El inciso B dice, Gracias a la, gracias a la, gracias a la, podemos respirar. 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 Gracias a que nosotros podemos respirar. Respiramos. Ahí dice, muy bien, a la nariz. 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 ¿Sí? A la nariz, es que podemos respirar. El inciso B dice, el inciso C, perdón, dice, Cuando voy a la playa, lo primero que me gusta meter al mar son los, ¿qué es lo primero que metemos al mar? Muy bien. Los pies. Entonces dice, cuando voy a la playa, a la playa, lo primero, Lo primero que me gusta meter al mar son, ¿qué es lo primero que metemos al mar? Los pies. Muy bien. Los pies. ¿Sí? Los pies son los primeros que nosotros metemos al mar cuando vamos a la playa. Luego en el inciso C se dice, las son mi herramienta principal para sentir los objetos que me rodean. ¿Qué es lo que yo ocupo para sentir los objetos que me rodean? Muy bien. Manos. Ahí viene. Primero vamos a escribir man y luego nos. Manos. Dice, en la A se encuentran mi boca, mis ojos, mi nariz y mi cabello. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo? Cabeza. Muy bien. En la cabeza se encuentran mi boca, mis ojos, mi nariz y mi cabello. Muy bien. Muy bien. Ahora dice, observa tu reflejo en un espejo y completa el párrafo considerando tus características físicas. Eso lo van a hacer cada uno de ustedes viéndose al espejo. Por ejemplo, yo aquí tengo un espejo pequeño. ¿Sí? Y yo me voy a ver al espejo. Ahí yo me estoy viendo al espejo. ¿Sí? Voy a ver cómo soy yo. Ustedes van a tener su espejo y se van a ver. ¿Sí? Por ejemplo, dice, el color de mi cabello es, mi color de cabello es negro. El color de mi piel es morena. Yo soy morena. Muy bien. Mis ojos son color, color café oscuro. Y tengo mis manos. ¿Verdad? Tengo grandes o pequeñas mis manos. ¿Cómo son mis manos? ¿Sí? Eso lo vamos a ver nosotros en un espejo. Vamos a ponernos en un espejo y vamos a observar nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo es nuestro cuerpo y cuáles son las características que tenemos. ¿Sale, chicos? Muy bien. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.